Bienvenidos nuevamente a Cristo el Comando, un nuevo juego de preguntas y respuestas bíblicas en esta ocasión como lo vieron en la miniatura. Si respondes, considérate un genio de la Biblia, es decir, preguntas difíciles. En esta ocasión son 30 preguntas y solamente tienes 5 segundos para contestar. Comencemos, esto es rápido. ¿Cuál es el libro profético? Ojo a esto, profético del Nuevo Testamento. Vamos a ver, y este libro es el Apocalipsis, pero por supuesto es el que tiene las profecías futuras y presentes. Siguiente pregunta, ¿cuántos años vivió Matusalén? Recuerda que fue el hombre más longevo o viejo sobre la Tierra. Se acabó el tiempo. Matusalén vivió 969 años, lo dice Génesis 5, versículo 27. Tercera pregunta, ¿quiénes aparecieron junto a Jesús en el monte de la transfiguración? Muy bien, vamos a ver si le atinaste. Claro que sí, la Biblia menciona que Elías y Moisés. En Mateo 17, del 1 al 3, pregunta número 4. ¿Con cuál otro nombre era conocido Getro, el suegro de Moisés? Pues Getro también era conocido como Rehuel, lo dice Éxodo, capítulo 2, versículo 18, quinta. Quinta pregunta, ¿cuántas veces pasaron los israelitas por aguas que abrieron? Su paso, 5 segundos. Y la respuesta es 2, en Éxodo 14, 21 y en Josué 3, versículo 15, vamos por la sexta. Sexta pregunta, ¿quién acompañó al apóstol Pablo en su primer viaje misionero? Pues en este primer viaje, quien acompañó a Pablo fue Bernabé, Hechos 13, del 1 al 3, lo menciona. Pregunta número 7. ¿Cuáles de los cuatro evangelios fueron escritos por apóstoles? Pues se dice que Mateo y Juan, ya que en Marcos 3, 3 al 19, sus nombres son mencionados en los doce apóstoles. Pregunta número 8. ¿Quién dijo, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven? Pues esto lo dijo Job, el hombre paciente, en Job capítulo 42, versículo 5, pregunta número 9. ¿Cuál de estos cuatro no es un libro sapiencial? Job, Ecclesiastes, Neemías o Cantares. A ver, a ver, a ver, a ver si lo sabías. Neemías no es un libro sapiencial, hace parte de los libros históricos. Pregunta número 10. ¿Quién fue la que pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato? Y la respuesta correcta es, Herodías se lo pidió a su hija para que ella a su vez se lo pidiera a Herodes. Mateo 14, del 1 al 8. Pregunta 11. ¿A cuál iglesia se escribió? Tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel. Bueno, una de las iglesias del Apocalipsis, exactamente a la iglesia de Teatira. Apocalipsis 2, del 18 al 19. Pregunta número 12. ¿Cuál rey fue apuñalado de manera que hasta el estiércol le salió? Pues esto le sucedió exactamente al rey Eglón en los jueces. Jueces 3, del 12 al 22. Pregunta número 13. Pablo tuvo una discusión con Bernabé, por lo tanto, ¿a quién llevó a su segundo viaje misionero? A ver si lo recuerdas, pero por supuesto, se llevó a Silas. Hechos 15, del 36 al 40 lo menciona. Siguiente pregunta. Pablo discutió con Bernabé porque éste se quería llevar a... ¿Quién los abandonó? A ver, ¿a quién se quería llevar Bernabé, que los abandonó en el primer viaje? A Juan Marcos o a Marcos. Exactamente en Hechos 15, del 36 al 40. Pregunta 15. Vamos por la mitad. ¿A quién le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo. Vamos a ver si sabía la respuesta. Esto se lo dijo el apóstol Pedro a Simón el Mago. Hechos 8, del 8 al 20. Pregunta 16. ¿Por qué le dijo eso, Pedro, a Simón el Mago? Pues Pedro le dijo esto a Simón el Mago porque les quería, dizque, comprar el don del Espíritu Santo. Hechos 8, 19 y 20. Pregunta 17. Atentos, ¿cuál libro sigue después de Mikeas? Pues según el orden que tenemos en la Biblia, después de Mikeas sigue Nahum. Atentos, Nahum. Pregunta número 18. ¿De estos, cuál no es un profeta mayor? Ezequiel, Jonás, Jeremías o Daniel. Pues de estos, quien no es un profeta mayor es Jonás. Hace parte de los libros de los profetas menores. Pregunta número 19. De los cuatro evangelios, atentos, de los cuatro evangelios, ¿cuál es el más corto? Marcos, muy bien. Tan solo tiene 16 capítulos. Pregunta número 20. ¿A cuál mujer se le apareció Jesús resucitado? Esta mujer fue de las primeras en ver a Jesús resucitado. Muy bien. María Magdalena, en Marcos 16, del 9 al 10, la menciona en Pregunta 21. Jacob bendijo a sus nietos Efraín y Manasés antes de morir. ¿Quién era de estos el primogénito? Pues el primogénito era Manasés, Génesis 48, del 13 al 16, lo menciona, aunque él hizo una triquiñuela y bendijo fue a Efraín. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los dos libros que narran la reconstrucción de Jerusalén? Pero por supuesto, Esdras y Neemías. Muy bien, te felicito. Vamos por la pregunta. 23. ¿Cómo se llamaba la esposa de Naval que luego, después de que éste murió, David la tomó como su mujer? A ver, a ver, a ver, si sabes su nombre. Muy bien. A Abigail. En primer libro de Samuel 25 se menciona esta historia. Pregunta número 24. ¿Cómo se llamaban los dos, dos hijos del sacerdote Eli? Vamos a ver si agotó el tiempo. Muy bien. OVNI y fines. Primero de Samuel 2, del 12 al 36. Los menciona. Pregunta 25. ¿Cuántos años padeció la mujer de flujo de sangre antes de ser sanada? Pues la Biblia menciona que esta mujer padeció 12 largos años antes de su encuentro con Jesús. Lucas 8. Siguiente pregunta. ¿Nombre de la isla en la que estaba Juan el apóstol cuando le fue revelado el apocalipsis? Vamos a ver muy bien la famosísima isla de Patmos. Apocalipsis 1, del 9 al 11. Pregunta 27. ¿Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en? Que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Gran versículo. Pregunta 28. ¿Quién dijo? Crea en mi Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a ver, vamos a ver. Y esto lo dijo, pero por supuesto, David, el rey David en Salmos 51, 10. Penúltima pregunta. Atentos. ¿Por qué escribió David el Salmo 51? ¿Saben el motivo? Pues el motivo o la razón fue por su pecado con Betsabeh y la muerte de Uriah Ceteo. Pregunta 30. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119, que es el más extenso de la Biblia? Recuerda que es la última pregunta. Atentos en 3, 2, 1. Y la respuesta es... Tiene 176 versículos. Un aplauso para el Señor por su palabra. ¡Qué maravilla! Vámonos con una pregunta bonus. Recuerda que esta tú mismo la respondes en los comentarios. Así que participen, por favor. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el Salmo más corto de la Biblia? Dato curioso. Vamos a responder de una vez. Recuerden que tenemos un maravilloso canal para niños llamado Cristo al Comando Kids. Lo puedes encontrar aquí mismo en YouTube. Cristo al Comando Kids. Con enseñanzas, aventuras, pero todo basado en la poderosa Palabra de Dios y dirigido a nuestros niños. No olvides suscribirte a este canal. Darle like si te gustó. Comenta, responde la pregunta bonus. Y comparte. Sobre todo, comparte con todos tus amigos. Queremos que la Palabra de Dios llegue a todos a través de Cristo al Comando.